hola cómo están en este momento pues otra propuesta de entrenamiento en este caso unas acciones combinadas cuya finalización tiene el disparo pero incorporando otras acciones jugador se desplaza por una zona lateral haciendo un pase desplazamiento en velocidad recibo la pelota hago una pared el jugador que estaba en esta posición se desplaza haciendo zig zag por los conos recibo el balón por arriba controlo devuelvo hago una rotación cambio de posición hago un zig zag o me desplazo después me desplazo por la zona final va a recibir un pase en la banda devuelvo para el jugador que está en los dos conos se desplaza y va a ser una pared en esta zona donde vemos el cono un pase por un lado del cono otro pase recibo la pared por el otro extremo y termino en disparo al mar es una acción que combina elementos físicos con acciones técnicas aquí vemos el pase y el control el jugador que está aquí se desplaza en velocidad haciendo un zig zag en este momento viene el balón por arriba la controlo la dejo ahí el que estaba en la posición se desplaza hasta el cono rojo después al cono naranja hago un pique un desplazamiento en velocidad de 20 metros me dan la pelota la devuelvo la dejo muerta el jugador que estaba en los conos se desplaza donde voy a recibir un pase vemos acá el pase recibo por un lado me muevo luego recibo la pared y termino con disparo al marco este tipo de ejercicio lo utilizo yo cuando hay demasiada gente y queremos que todos trabajen y que haya estaciones mínimas de descanso como pueden ver pues desarrollamos las cualidades físicas acciones técnicas y en este caso el objetivo del disparo lo veo complementado con otras acciones que son importantes como el manejo del balón el pase y la conducción final se trabaja para los porteros trabajamos definición y agregamos elementos que son importantes vamos a verlo desde otra perspectiva vemos el trabajo del punto de partida desplazamiento lateral me dan el pase la devuelvo jugador que está ahí la deja fija mientras viene otro jugador y hacemos la misma pared la devolución por el piso y el jugador que estaba se desplaza en velocidad y agilidad donde va a recibir un balón lo controla el jugador que estaba anteriormente se desplaza y hace otro movimiento posteriormente va por la línea lateral donde va a recibir la pelota la devuelvo el que estaba ahí asume otro desplazamiento en velocidad voy a recibir la pelota a un costado del cono recibo la pared controlo y busco disparar al marco para generar una acción para este trabajo entonces utilizamos la mitad de la cancha y combinamos acciones que mantengan el interés y la inquietud de los jugadores por mejorar las acciones que estamos desarrollando espero les haya gustado los dejo nuevamente trabajemos fuerte entrenemos fuerte y los resultados eventualmente tienen que llegar cuídense mucho sigo esperando sigo recibiendo sus comentarios y tratamos de trabajar en pos de que en los mismos les sirvan en sus entrenamientos de fútbol con sus equipos buenas tardes y trabajemos siempre para hacer mejoras esto también se va a hacer mejoras las acciones de suerte sonidos sonidos sonidos